hola amigos como están espero que estén bien el día de hoy vamos a abrir este motorola moto de 22 y antes que nada amigos vamos a quitar lo que es la puerta sim pero en este caso este teléfono pues se le atoró la puerta sim como se dan cuenta se le quebró entonces vamos a proceder a abrirlo para tratar de sacar pues lo que quedó adentro al parecer quisieron sacar lo que es el chip no supieron cómo sacarlo y pues quebraron lo que era la puerta sim en el teléfono ahora sí vamos a destaparlo antes que nada amigos hay que apagar el equipo vamos a utilizar un poquito de calor o igual puedes utilizar alcohol isopropílico lo que se te haga más fácil vamos a empezar a aplicar un poquito de calor también les comento que la tapa es de plástico no es de cristal ni nada por el estilo este plástico y pues no tiene muy buen pegamento solamente tiene unas tiras ahí bastante sencillas entonces pues no es nada complicado vamos a aplicar calor amigos en todo lo que la parte de abajo igual en la parte de arriba y ya una vez que está un poco caliente vamos a empezar a levantar lo que la tapa del equipo con lo que es una herramienta de apertura y vamos a ir cortando lo que es el pegamento amigos igual pueden utilizar lo que es una tarjeta de póker lo que es una radiografía o lo que es una tarjeta plástica vamos a utilizar de esta manera así abrimos un poquito la tapa cortamos un poquito lo que es el pegamento aquí en la parte de abajo muchas veces es donde lleva un poquito más de pegamento ya en las orillas pues no está tan fuerte es lo que es el pegamento de hecho ya podemos introducir lo que es una tarjeta de plástico como es mi caso vamos a introducir las de esta manera y ya aquí podemos ir cortando lo que es el pegamento amigos vamos a ir haciendo un poquito de presión no mucha para no puedes cortar otra pieza del equipo muy importante amigos no hay que introducir muy adentro lo que son las tarjetas porque podemos dañar el equipo ya sea la huella o algo por el estilo aquí pues si miran que no avanza mucho volvemos a aplicar un poquito de calor y vamos a cortando el pegamento poco a poco como les dije igual pueden utilizar un poco de alcohol isopropílico pero igual amigos no hay que utilizar mucho alcohol porque si se filtra a lo que la pantalla podemos dañarla entonces no queremos eso más que nada pues puede que se manche o alguna cosa por el estilo en esta parte donde está lo que la huella vamos a parar tantito y vamos a pues darle con lo que es la orilla solamente de la tarjeta como le dije no hay que introducir muy adentro la tarjeta para no dañar lo que es lo que es el flet de la huella aquí está y vamos a utilizar un poquito más de calor amigos en la parte de arriba donde están lo que es las cámaras muchas veces estos equipos suele tener pegamento en todo en todo lo que la orilla de la cámara entonces hay que aplicar calor por ahí para que se afloje ese pegamento y así poder retirar la tapa sin quebrar la amigos más que nada porque pues en estos equipos suele caerse en lo que es en la pintura lo que es el esmalte de la tapa y pues tampoco queremos que se descarapeles se le caiga la pintura ni nada por el estilo vamos a aplicar un poco de calor ahí para que se afloje el pegamento y ya poder retirar lo que la tapa una vez que hayamos retirado la tapa vamos a proceder a quitar los tornillos amigos de la parte de arriba y los tornillos de la parte de abajo vamos a quitarlos y pues vamos a ir desmontando lo que es el equipo con mucho cuidado obviamente tratando de no dañar la lo que es la huella lo que es el flexor de la huella y Gracias por ver el video. Y bueno amigos, ya una vez que hayamos retirado todos los tornillos, vamos a proceder a ir levantando lo que es la protección de la tarjeta, lo que es el chasis del equipo o lo que es este marco, como le quieran decir, o el bisel. Vamos a irlo levantando poco a poco amigos y vamos a tener cuidado con lo que es la huella del equipo, como les comenté aquí está lo que es el flexor, hay que tener cuidado de no trozarlo, de no dañarlo más que nada. Vamos a ir levantando lo que son los seguros y ya saldría pues un poco más fácil, vamos a levantarlo con mucho cuidado, de esta manera, hacemos hacia la parte de arriba para desconectar lo que es la huella. Vamos a ver, aquí al parecer está un poco pegada, quitamos el pegamento ese, ahora si lo hacemos hacia arriba, de esta manera. Y aquí ya podemos desconectar lo que es el flex de la huella, como se dan cuenta amigos es bastante corto, entonces hay que tener cuidado con eso. Igual, si no me equivoco, este flexor también es el botón de encendido del equipo. Vamos a pues retirar lo que es la batería, vamos a desconectarla, pero antes que nada vamos a tapar lo que son las cámaras para que no les caiga suciedad, para que no les caiga tierra. Y también vamos a desconectar lo que es la pantalla, lo que es la antena de la señal, para tratar de sacar lo que son los restos de la tarjeta, bueno de la porta SIM, porque no creo que tenga adentro lo que es un chip. Igual, si trae puesto un chip, o atorado lo que es un chip, pues vamos a sacarlo amigos. Obviamente, si vemos que está muy atorado lo que es el chip, vamos a sacarlo pedazos para que no se dañen lo que es la lectura del chip, del equipo más que nada. Para que no se doble ningún contacto o se rompa algún contacto de la porta SIM. Ahora si amigos, vamos a tratar de levantar lo que es la tarjeta, al parecer pues este equipo no trae tornillos para sujetarla. Vamos a hacer hacia atrás la pantalla y vamos a desconectar la antena también, vamos a levantarla de esta manera, vamos a tratar por este lado. Al parecer por este lado no se levantó. Bueno amigos, al parecer si tiene un tornillo, entonces vamos a quitarlo. Y ya una vez que lo hayamos quitado, vamos a tratar de ahora si levantar lo que es la tarjeta lógica del equipo. Vamos a ver, vamos a colocarlo por acá, ya que pues este tornillo es de diferente tamaño y pues no queremos colocar un tornillo más grande ahí. Porque si colocamos uno más grande, podemos dañar lo que es la pantalla. Aquí está, ahora sí. Ya salió bastante fácil, en este caso no tenía pues atorado más pedazo de la tarjeta SIM. Igual amigos, si queremos retirar aquí lo que es el altavoz, ya podemos retirarlo, lo que la antena es la señal y también lo que es el flexor del centro de carga. Aquí está lo que es el altavoz, si quieren retirar el altavoz amigos, simplemente aplicamos un poquito de calor con una estación o una secadora de cabello. Y ya podemos retirar lo que es el altavoz, ya que viene pegado. Vamos a colocarla, lo que es la protección. Y como les comenté amigos, vamos a proceder a retirar los restos de la portación del equipo que quedaron atorados ahí en la lógica. Y ahora sí amigos, vamos a retirarlos con mucho cuidado. Vamos a tratar de no dañar lo que es la tarjeta. Al parecer ahí está lo que es, no sé si se alcanza a ver lo que es un chip. Y lo que son pedazos de la portación al parecer. Entonces como les dije, si vemos que se complica un poco, pues vamos a sacar lo que es el chip pues a pedazos. Aquí vamos a utilizar lo que es un alfiler o una aguja y vamos a irlo empujando. Aquí en las ranuras, con mucho cuidado amigos, tratando de no dañar lo que son los contactos del chip. Vamos a ver lo que son esos dientes que tiene ahí, con lo que lee lo que es la tarjeta nano chip. Vamos a atacarlo, al parecer se atora un poco aquí. En lo que son los contactos de la micro SD. Ahora sí ya siguió caminando. Vamos retirándolo con mucha paciencia, con mucho cuidado. De esta manera amigos, vamos empujándolo. De igual manera, vamos a ver que no tenga atorado ahí pedazos de la portación. Vamos a ver, aquí está. Al parecer sí salió completo lo que es la tarjeta SIM. Ahí está amigos. Aunque como me comentaron, no tenía mucha importancia este chip. Lo que les importa más es rescatar lo que son los contactos del equipo. Y al parecer pues ya no tiene nada atorado ahí. Al parecer solamente pues introdujeron el chip sin lo que es la portación. Y cuando metieron lo que es la portación o lo que restaba de la portación. Pues se introdujo lo que es el chip hasta lo que es el fondo y ya no pudieron sacarlo amigos. Como se dan cuenta, de esa manera pudimos pues sacar lo que es el chip de este equipo. Este equipo Motorola Moto E22i. Ahora sí vamos a proceder a volverlo al mar. Vamos a poner sus tornillos. Vamos a colocar la lógica ante el genámico. Vamos a procurar de que baje bien, que no quede levantada. Ya que trae unos seguros que hace que la tarjeta lógica baje bien. Que haga contacto bien en lo que es el chasis del equipo. Vamos a ver, vamos a tratar de que baje bien. Y ahora sí vamos a colocar el tornillo que les comenté amigos. Muy importante, no hay que colocar un tornillo que no va ahí. Porque si colocamos un tornillo de los que va en la parte de arriba. Podemos dañar la pantalla porque esos tornillos son un poco más largos. Ya que esos tornillos tienen otro tipo de grosor. Ahora sí vamos a colocar el primer tornillo. Vamos a proceder a conectar la antena. Aquí solamente hacemos un poquito de presión para que baje bien. Hacemos un poquito de presión aquí también en la antena. Vamos a conectar lo que es la pantalla. El flash de la pantalla. Lo que es el flash de la batería del equipo. También amigos. Y pues obviamente vamos a volver a colocar todo en su lugar. Y vamos a limpiar bien la tapa del equipo. A quitar lo que son los residuos de pegamento. Y vamos a proceder a pegarla con lo que sería el pegamento B7000. Vamos a utilizar un poco de pegamento B7000 para las pantallas. Lo utilizamos en todo alrededor de la pantalla. Bueno, de la tapa en este caso. Y vamos a colocar lo que son unas ligas para que haga presión más o menos unos 20 a 30 minutos. Y ya después de eso ya pues tendríamos ya totalmente sellado lo que es este equipo Motorola. Vamos a quitar lo que es la protección de las cámaras. Lo que es esta cinta aislante amigos. Para que no se mancharan las cámaras. Ahora sí colocamos lo que es la huella. Vamos a volverla a conectar como les dije. Ya de ahí conectamos. Bueno, colocamos todos los tornillos. Y todas las cosas por el estilo. Igual amigos les quería agradecer a las personas que se han estado suscribiendo al canal. Que han estado dejando su apoyo. Que pues han dejado sus comentarios. Muchas gracias. Aquí vamos a proceder a terminar de cerrar el equipo bien. Y como se dan cuenta amigos. Pues en este caso van a tener que conseguir otra portazín. Porque esa portazín ya no sirve. Vamos a colocar los tornillos. Y ya sería cuestión de pegar como les dije lo que la tapa. Muy importante. Hay que limpiar bien el pegamento que quedó por ahí. El que quedó hecho bola. Utilizamos este pegamento. El ya sea el B7000 o lo que es el T7000. Cualquiera de los dos. Este es el de color negro. Igual hay lo que es el B7000 que es transparente. Y bueno amigos. Ahora sí. Ya sería prácticamente todo. No olviden suscribirse. Comentar. Dejar su like. Espero que te sirva de algo lo que es el video. Hasta la próxima amigos. Adiós.